Hola, ¿qué tal? Hoy en Gran Turismo estoy conmigo, saluda. Hola. Estamos en Gran Turismo. Hay dos formas de enchular el auto porque siempre hay gente que le gusta tener los autos, ya sea alerón, pintura y todo eso, rines. Los podemos ver de dos maneras, ya, lo vamos a ver ahora. Hijo, ¿qué auto quieres enchular? Yo sé, voy a bajar. ¿A tú? ¿Ya? Por carrera 7. Te quiero modificar. Ya, ¿qué? Ahí va a ser el auto. Perfecto, tenemos el auto en cuestión que vamos a modificar. Nos dirigimos a GT Auto y nos vamos a personalización del auto. La opción más rápida sería cargar estilo. Cargar estilo. Buscar etiqueta popular. ¿Qué auto debe ser que elegiste tú? Por carrera GT. Porch. Y en la palabra clave ponemos... Porch carrera GT. Carrera GT. Carrera. Carrer. Carrer. GT. GT. ¿No es cierto? Sí. Y salimos de aquí, ponemos listo. Nos vamos al buscar de contenido. ¿De qué parece? Ojo, que los autos anchos no va a ser posible agregar estilos, a menos que tengáis la carrocería ancha. Dale like. ¿Ya? Que te suscribas. Ya, por ejemplo. Comenta. Mira, ese que está bonito. Es el de Michelin, porque sale Michelin. Ya. Vamos. Que te suscribas al canal de Mi Grafo. Ay, gracias. Sí, compadre. ¡Oh, mire! Este loco es de Red Bull. Observe la cantidad de plata que es para poder enchular esta máquina. Pero, esa es la diferencia de darse, por decirlo chilenamente, la paja de tener que poner las letras, elegir los diseños y todo eso. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero aquí está listo llegar y ponerlo. Y qué mejor que a veces es mejor pagar un poquito por la pintura y dejarlo listo. Entonces, por ejemplo, como lo que vamos a pagar, se definieron los colores de pintura para ese diseño. Entonces, le ponemos aplicar estilo. Y aquí aparece el detalle de todo, claro. De todo lo que, por ejemplo, Centerlook, ruedas, 10.000. Trompa, 15.000. Costado, 6.000. Alerón, 3.500. Mayúscula. Matrícula. Matrícula de 150. Farol. Faros, 150. Y eso sería. Entonces, yo digo, o sea, es que está bonito, me gusta comprar. Ok. Se van a descontar. Y eso sería. De por sí, hay diseños que sí vienen gratis y otros que no. Pero en este caso, hay que pagar. ¿Ya? Así que es preferible que, si tú te quieres dar todo el tiempo del mundo y enchularlo a tu manera, lo puedes hacer de qué manera, saliendo de aquí y te vas a Editor de Apariencias. Y aquí creas diseño, te vas a crear diseño, agregar sticker y todo lo que hay que hacer. Pero esta es la manera más rápida.